Hola chicos, últimamente me ha estado gustando mucho maquillaje de Trendy Aún no colaboro con ellos Ya quisiera yo, pero pues bueno, les quería mostrar algunos productos que yo he comprado Estos hasta ahora los voy a probar Empezaré pues por estos brillitos que me parecieron muy tiernos Son como unas capsulitas Y pues hasta ahora los voy a destapar Vamos a ver juntos como quedan Bueno, yo se los compré a una amiga, me los cobró en $15,000 pesos Voy a destaparlos Bien, en tres tonos, vamos a ver si realmente sí pintan diferente Igual están súper lindos Bueno, uno como doradito Este como rose gold Y bueno, esto se ve muy similar También parece como un rose gold Estos dos se ven casi iguales Vamos a ver cómo quedan puestos Empezaré por el doradito Sí quedan muy hermoso Me parece que sí quedan muy hermoso Y huele muy bien Este huele como Como tropical Sí como banana, piña Ahora voy a probar este de tapita como lila Huele muy similar Y sí se ve diferente Al amarillo Bueno, está un bello también Me encanta Me encantan Me encantan Y pues por el precio la verdad Súper, súper feliz Y finalmente voy a probar el de tapita rosa A ver si tiene diferencia con el lilita Porque pues así como A simple vista Pues se ven muy similares Vamos a ver Bueno Hay una diferencia Realmente este sí se ve más clarito que el otro Y no tan dorado como el primero Entonces A pesar de que se ven muy similares todos Sí nos da un efecto diferente Sí nos da un efecto diferente Pues el primero se ve más dorado El segundo se ve como más fuertecito Y este se ve como más delicadito Como si se ve como más rosita Entonces pues bueno Me gustaron mucho Espero que a ti también te hayan gustado Sígueme para videos de recomendaciones Y planes en Bogotá Y chismes de famosos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!